Hola amigos bienvenidos, acompáñenme a hacer un pedido de macetitas Primero pues las dejé secando, ya que estuvieran secas voy a quitar todas las rebabas que pudieron quedar en las orillas de la maceta Para esto se pueden ayudar como yo le estoy haciendo con una cuchara, con un cuchillito, con una espátula para quedar todas las orillas lisas Enseguida vamos a hacer los orificios de las macetas en la parte de abajo para que drene el agua Yo lo estoy haciendo con un taladro y como la punta que tenía era muy finita pues le estoy haciendo dos orificios pero pues si tienen una un poquito más gruesa nada más le hacen uno al centro y con eso es suficiente Ya que tengamos nuestras macetas con los orificios de drenaje lo que vamos a hacer es ponerle un spray acrílico ese aquí no lo grabé en este video pero ya tengo un video en el canal explicando eso entonces pues pueden ir a ver ese video ahí les dejo como se llama el spray les dejo una imagen y todo y como se lo aplico entonces después de eso las dejamos secar del spray en acrílico y vamos a empezar a poner nuestras plantitas en la maceta vamos a rellenar con tierrita y ponemos nuestra plantita y rellenamos por las orillas traten de que la tierra no esté muy mojada para que no manchen la maceta y este puede ser un poquito más manejable aquí ya lo acomodan y pues con un pincelito o con algo que tengan a la mano le pueden ir quitando la tierrita de alrededor y lo siguiente que vamos a hacer va a ser rellenar ya nuestras macetas con la piedrita decorativa yo en este caso voy a poner blanca y rosa y pues con una cucharita me va a ayudar si tienen una cucharita, una palita o si no cuentan con eso pues así directamente con la mano van a batallar un poquito más pero este si se puede con la mano y solamente vamos a ir rellenando así por la orillita empujen bien hacia abajo con los dedos las piedritas para que no se vayan a quedar muy sueltas y se vayan a tirar con el movimiento así si las aplastan un poquito no van a dañar raíces ni nada solamente es para que la piedra se acomode un poquito mejor y quede más firme al momento de trasladarla o hacer los movimientos y y Gracias por ver el video. Voy a poner de una vez también la piedrita rosa, en algunas macetas va la piedrita rosa abajo, en algunas otras va la piedrita rosa en la parte de arriba y hacen como un efecto mezclado. Entonces así la van poniendo poquito a poquito y que quede bien llenita para que no se vea la parte de abajo de la tierrita que nada más se vea como que la piedrita y así la planta resalta. Y ya estamos por terminar, ya nada más faltarían los últimos detalles y quedaría listo, esperen a ver el resultado final. El último detalle son las tarjetitas personalizadas que ya las tengo aquí impresas y con su palillito para ponérselo a la macetita. Y pues ya nada más vamos a ir poniéndole uno por uno. Voy a tratar de acomodar la maceta de manera o la plantita de manera de que la tarjetita quede mejor, así como en esta. Miren, le doy así como que la vuelta para que la plantita quede más presentable y la tarjeta se vea bonito y se vea como todo más organizadito dentro de la maceta y así van quedando. Y pues terminamos amigos, así se ve este pedido, un pedido chiquito pero hecho con mucho 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 amor para nuestra clientecita y pues este es el resultado. La verdad es que me encanta, me gusta muchísimo hacer estos detallitos porque sé que van a durar para siempre. Y pues esto es todo por el video de hoy amigos, si les gustó no olviden suscribirse, darle like y comentar. Nos vemos a la próxima, bye!